Un intento de asalto a dos agencias bancarias en el noreste de Brasil dejó el viernes al menos 11 personas muertas. El alcalde del municipio de Milagres, en el estado de Ceará, informó que los delincuentes mataron a cinco rehenes y la policía mató a los seis asaltantes. Cuatro de los rehenes eran de una misma familia, entre ellos un niño. Según el portal de Noticias G1, los ladrones habrían intentado asaltar de madrugada dos agencias bancarias que quedan en la misma calle. Pero la policía intervino y no permitió que concretaran el robo. Después del tiroteo se encontraron dos camionetas abandonadas, también un camión que habría sido usado por los asaltantes para bloquear la vía y apoderarse de los vehículos que circulaban.